Bienvenido, bienvenida a una nueva pequeña charla de tarot. Soy Mare del Martort y hoy vamos a trabajar una combinación de arcanos mayores y menores. Pero antes de empezar yo quería agradecer a todas las personas que me seguís a través del canal YouTube, de Instagram y de Facebook. Pediros que si os gustan estos vídeos por favor compartirlos y le dais un me gusta mejor. Y también comentaros que estas combinaciones que yo estoy trabajando son combinaciones que vosotros me habéis pedido y que yo siempre miro. Por lo tanto yo os animo a que me pongáis vuestras sugerencias para que yo me inspire a la hora de buscar combinaciones. Muy bien, pues vamos a empezar. Y como siempre nosotros antes de empezar a por el método a analizar carta a carta vamos a mirar y a recibir qué sensaciones nos da esta combinación. Fijemos aquí, tenemos un arcano mayor, por lo tanto nos dice que esta pregunta es importante y que es profunda. Este arcano mayor está situado en el centro de la combinación y después tenemos un as de espadas y un as de bastos. Por lo tanto tenemos dos ases y tenemos a mí estos dos ases, uno es de espadas que nos habla de mente y lo otro es de bastos que nos habla de proyectos, a mí también de valor y de voluntad. Bueno, pues una vez hemos visto esto, por lo tanto aquí que vemos en esta combinación vemos y la carta de los enamorados que de alguna manera nos hablaría del elemento agua. Por lo tanto tenemos mente, tenemos emoción y tenemos voluntad. También cuando nosotros miramos es una combinación en la cual encontramos dos ases. Por lo tanto en esta combinación nos está pidiendo iniciativa, nos está hablando de oportunidades que se nos pueden presentar. Y recordemos que estos dos ases son dos palos activos y por lo tanto tenemos oportunidades que nos ofrece el destino y también acción. Porque al ser dos palos activos, pues de alguna manera esto también se transmite a la hora de esta combinación. Bueno, pues muy bien, también nosotros podemos mirar que estas manos, como que las dos se están mirando. Podría ser al revés si tuviésemos el as de espadas al otro lado y el as de bastos el primero. Por lo tanto, vemos aquí que como estos dos ases se están mirando y como que parece la sensación visual es que podrían llegar a un acuerdo, como que uno se está ofreciendo al otro. Y esto también es importante. Recordemos que el tarot es un lenguaje visual y por lo tanto lo que nosotros vemos y las sensaciones que recibimos visuales son importantísimas. Vale, muy bien. Vayamos por partes y empecemos por la primera. Tenemos la primera carta que es un as de espadas, una oportunidad que nos ofrece el destino de empezar algo. Algo que igual esta mano, recordemos, fíjate que esta mano viene como del pasado, de una oportunidad, de alguna idea que nosotros ya igual habíamos tenido en el pasado y cual vemos que puede ser el momento de poderla empezar. Este as de espadas viene seguido de la carta de los enamorados. Que la carta de los enamorados nos dice que esta idea nos puede agradar, esta idea nos podemos implicar, puede ser algo que nos guste y que de alguna manera que nosotros desemos, que incluso puede ser algún proyecto bello, bonito y que de alguna manera salga de nuestro, y también esté esta parte de implicación emocional y salga de nuestro corazón. Recordemos que la carta de los enamorados también se relaciona con todo aquello bello, artístico, todo aquello bonito o cultural. Por lo tanto, bien podría ser algún proyecto, incluso puede ser escribir un poema, escribir un libro o un nuevo proyecto de una idea para hacer alguna película o para hacer algo artístico o bello, porque recordemos que los enamorados es una carta también venusina. ¿Cuál es el otro arcano mayor venusino? Muy bien, la carta de la emperatriz, sabía que te acordarías. Bueno, pues muy bien, entonces tenemos esta parte aquí, también, y por qué no, esta buena noticia de empezar algo nuevo, relacionado con una relación sentimental, porque la carta de los enamorados, cómo no, también nos habla de este enamoramiento que a mí me permite tener nuevas ideas, nuevos proyectos. Y al otro lado, tenemos la carta de las de bastos. Por lo tanto, vemos aquí otra oportunidad de empezar con pasión y con energía, algo que a mí me llena. Fijémonos que esta mano que viene de los bastos, la mano de las de bastos, esta oportunidad que nos ofrece el destino, es algo que nos viene del futuro, es algo nuevo. Bueno, pues muy bien, por lo tanto, aquí ya vemos aquí que estamos en un momento, que puede ser, que tenemos aquí, tenemos una idea, que tenemos corazón y que tenemos esta parte de voluntad y pasión para empezar algo que nos gusta y que nos apasiona. Pero recordemos que la carta de los enamorados también es una carta de decisiones. ¿Y por qué no puede ser que cada uno de estos ases me esté hablando de una, de dos oportunidades a las cuales mi cliente tenga que decidir? Tengo una buena idea o un buen proyecto, o un tema para poder un tema más mental y otro más, o un tema que requiere más de mente y otro que necesita más de pasión y de energía. Y aquí puede ser que tenga a mi cliente teniendo que tomar una decisión por qué camino tomo. Si tomo el de las de espadas o el de bastos. Fíjate qué interesante esta combinación. Vamos a interpretarla a nivel de distintos ámbitos. Imagínate aquí que a nivel de crecimiento personal puede ser que sea un buen momento para que esta persona junte sus pensamientos, ¿sí? Ponga, junte sus pensamientos con su voluntad. Y todo esto lo haga desde el corazón. Porque el corazón sería el que puede unir estos dos palos activos. Porque estos dos palos activos, si a veces las manos están al revés, pueden entrar en competencia. Porque los dos, al ser activos, los dos quieren salirse con la suya. Los dos quieren ser los primeros. Es un as. Lo que pasa que al tener esta, enamorados, esta carta de los enamorados, en el centro, es la capacidad de poder unir la mente y la pasión. De poder unir esta idea con esta energía y este proyecto. Un proyecto con ideas o una pasión también analizándola. Y esto es porque las dos cartas están mirando y la carta de los enamorados se vuelve integradora. Y por lo tanto, esto sería importante. Otra cosa que si tenemos que estar tomando decisiones, con cuál me quedo, con cuál me quedo. Si el as de espadas o el as de bastos. En este caso, la carta de los enamorados tendríamos que aconsejar a nuestro cliente o clienta aunque lo que tiene que hacer es escuchar su corazón. Y será su corazón el que le dirá cuál de las dos oportunidades es la mejor. Si nosotros miramos a nivel de temas emocionales, puede ser, aquí me puede hablar, que esta persona está en un momento de empezar una, acaba de empezar una relación sentimental y por lo tanto, todas las cosas son nuevas. Y aquí hay nuevas ideas, hay mucha pasión, hay nuevos proyectos para poder tirar adelante. Esto sería una relación que acaba de empezar. Pero también nos puede decir que es una persona que tiene dos oportunidades a elegir. Si le han presentado dos candidatos o candidatas y por lo tanto, también tendrá que tomar estas decisiones. A nivel laboral es un buen momento para, porque tenemos un as de bastos y por lo tanto, a nivel laboral es un buen momento para empezar algún proyecto y para buscar en este proyecto la implicación emocional y para también buscar la colaboración del equipo y del entorno que nos pueda ayudar. A nivel económico puede ser un buen momento para tener alguna oportunidad para poder empezar o para poder tener alguna mejora o alguna buena noticia a nivel también económico. Ya ves, esta es una buena combinación, es una combinación bonita a la cual le hemos sacado mucho, bastante partido. Ya sabes que si te gusta y quieres aprender los arcandos mayores o quieres aprender los arcandos menores porque te cuestan un poquitín más o porque tú eres autodidacta y lo que quieres es un método que te facilite el poder hacer buenas interpretaciones porque te quieres dedicar al tarot profesionalmente, pues nosotros tenemos cursos online, llevamos 20 años formando tarotistas. Por lo tanto, prueba nuestro curso online gratis aquí en www.cursotarotonline.com y pruébalo gratis. Verás nuestro portal, nuestros PDFs, nuestros vídeos, un montón de ejercicios, un montón de ejercicios, de fichas resumen, de un foro, una tutora para ti para que puedas aprender y ser una buena o un buen tarotista. También, si te gusta el tarot, lee, mira vídeos, pero también yo aquí te enseño un proyecto y aquí te enseño esta rueda de la fortuna. Con Giordano Berti nos reunimos e hicimos un bello juego. Aquí ya veis, aquí esta es una rueda, tenemos aquí la cajita en la cual nosotros tenemos una rueda en la cual tenemos los 22 arcanos mayores y en estos arcanos mayores en el centro está la carta del loco, la carta del loco con una mariposa, al cual le damos la vuelta y nos sale un consejo para el día. Mira, me ha salido la carta de la sacerdotisa. Entonces yo me voy al librito, que es el librito que he escrito, me voy a la carta de la sacerdotisa y te voy a leer, por ejemplo, para que veas aquí qué dice de la sacerdotisa. ¿No? Dice, la sacerdotisa dice, es el momento de escuchar tu interior, las respuestas están ahí, no hace falta que las busques fuera. Busca algún momento para estar en calma contigo, aprovecha para hacer alguna pequeña meditación o escuchar alguna música que te haga sentir bien. Verás como con la tranquilidad podrás conectar con tu sabiduría interior y allí hallarás la respuesta que estás buscando. Si preguntas por el tema del trabajo, esta carta te dice que con experiencia y conocimiento y perseverancia conseguirás aquello que tú desees. También es una buena carta para los estudios y reciclajes. A nivel del amor, fidelidad, disfruta de tus sentimientos tranquilos. Dinero, tienes una economía segura y estable, valórala. A nivel evolutivo espiritual, te dice, confía y escucha tu intuición. Y con qué tipo de personas puedes encontrarte a lo largo del día de hoy, puedes encontrarte con personas intuitivas, trautistas, escritores, personas entregadas. Y como el consejo te lo da el loco, termino con una frase que dice, el loco con la sacerdotisa. Es momento de hacer algo para ti, aquello que hace tanto que deseas y que no te atreves a hacer porque siempre estás pendiente de los demás. Escucha tu interior y busca tu espacio para ti y aprende a decir no. Bueno, pues ya ves, esto lo tienes de cada uno de los 22 arcanos para que tú hagas una pequeña reflexión, para que también puedas aprender y estés en contacto con el tarot a través de este bello juego. Nosotros los vendemos en la escuela, los vendemos en los congresos. Si eres de España te lo mandamos y en 48 horas tú lo puedes recibir en cualquier punto de España. Y si eres de fuera, pues yo cuando vaya a los distintos congresos, ahora en abril estaré en el Congreso de México, en agosto estaré en el Congreso de Colombia y en noviembre estaré en los congresos de Ecuador, Perú, Uruguay, Chile y Argentina. Si tú me lo pides, yo te lo traigo. Pues nada, nos vemos la semana que viene con otra pequeña charla de tarot. ¡Feliz semana!